todo hasta abajo bueno aquí es la parte 2 ya es la parte 2 pero bueno suscríbanse, denle like todo hasta abajo esto es la parte 2 la parte 2 la parte 2 primero se va a subir la parte 2 y la parte 1 chicos no obligamos a subir la parte 2 y la parte 1 primero, bueno aquí como les dije todo hasta abajo 1,2,3 4,5,6 7,8 9 ok ahora 1,2 1,2,3 no,no,no quitamos 1 1,2 3 1,2,3 4,5,6,7,8,9 luego 1 2,3 ahí esta chicos así debe de quedar yo creo que esta va a tener parte 3 no se porque digo esta parte pero bueno así para llenar todo todito para que no se caiga el vagón es que todavía nos falta nos falta por colocar el agua nos falta por colocar los soportes las palmeras la base el nombre el nombre el nombre nos falta nos falta mucho así ahora todo así todo así todo así todo así todo así todo está abajo todo está abajo todo así todo así todo así todo así y lo hacemos igual que aquí lo hacemos por aquí quitamos este así luego así así hasta subir una vez una vez se han subido a este juego yo me he subido como déjenme contar cuatro veces me he subido cuatro veces me he subido cuatro veces para hacer esto no sé me he subido y 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 así debe quedar ahora lo que vamos a hacer es llenar todo de agua no sé por qué suena ese pero no 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 pues no y asi va todo todito bueno nos colocamos aqui para que no se vean como ven se ilumino todo bueno aqui no le colocamos aqui y quitamos este ahora si aqui ponemos uno aqui se ilumino luego hasta abajo bueno si no tienen osea que se les quita la palanca en el agua hagan esto que lo tapen tapenlo si les quito lo del agua y colgamos esto aqui bajamos hay ahora asi ya lo estoy bien por ultimo asi y luego colgamos abajo asi para que no se vea y luego aqui arriba dejamos uno y luego aqui arriba y luego bueno asi asi hay que dejar recuerden que haremos uno y luego y luego bueno aqui no asi y luego asi y luego y luego y luego subimos por 2 2 2 2 2 2 y luego fíjense lo que vamos a hacer asi aqui es como una cuevita si si conoceis o se subieron hay una cuevita de verte ya estaria bien que que como se llama bueno ya no me subimos pero bueno asi luego aqui arriba uno colocamos linterna aqui otro y aqui otro para que no se vea tan oscuro aqui hay como una pared hay una pared hay una pared no se para que es no se tal vez es para que no se lo bueno se vaya para aca o moje otro fuego luego 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 asi otro y y y y y asi no se va no se va no se va no va a caber no se va no va a caber estamos estamos yendo la d un poquito mas grande un poquito mas grande no se va 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 a ver no se va no se va no se va